La realidad es que estoy recorriendo toda la provincia y con mucha expectativa, con mucha esperanza la gente nos recibe muy esperanzados, con mucha alegría y escuchando, más que hablar, escuchando las problemáticas de las distintas regiones, de los jujeños y de las jujeñas. Así que yo, en términos personales, muy contenta y en términos colectivos, obviamente, sintiéndome parte de algo nuevo y de un proyecto político de país. Bueno, fundamentalmente las elecciones provinciales que pasaron, digamos, se discutió la provincia, se discutió las problemáticas locales. En estas elecciones lo que tiene que saber el pueblo jujeño es que se está discutiendo el proyecto de país que queremos. Hoy a la Argentina la gobierna Alberto y Cristina, hoy hay un proyecto político nacional y popular que está intentando gobernar después de una tremenda crisis de la pandemia, inédita, no nos lo imaginábamos nadie en el mundo cuando asumimos en el 10 de diciembre de 2019 y que en este año y medio pudo demostrar que podían gobernar priorizando la vida de los argentinos y de las argentinas. Y en esta etapa que se viene, los ejes de campaña son claros en cuanto a que se viene la reactivación económica, que es inminente, sin dudas, más allá de todas las dificultades que estamos atravesando como país y en definitiva también en generar esas condiciones en nuestra provincia, porque no existen proyectos locales, Alberto, sin proyectos nacionales. Nosotros no podemos pensar que Jujuy crezca si no está insertada en un modelo nacional, que ese modelo nacional genere las condiciones, obviamente, para que en Jujuy también nos crezcamos y desarrollemos. Entonces, creo que en ese sentido, en esa discusión que se viene en la Argentina, también se viene la de la construcción de una Argentina federal.